En el amor, ya sufrí, ya lloré, y ahora sí Regreso con el corazón hecho pedazos Este sentimiento que nace, es por tu traición ingranda Tú la que me hiciste, mil pedazos a mi corazón En esta vez, Ernesto tiene masa Junto a Nelly, la dueña de tus sentimientos Canta preciosa 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 Canta preciosa